¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gatisazo! 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 que es el material, que es el día de hoy. Nosotros tenemos libertad de soportar esta violencia, hasta la vida y por demás. La inteligencia, tranquilo, un autor, el fuego que nos hizo. Y los destinos, los destinos, los destinos, los destinos, los destinos, los destinos, los destinos. Solo tenemos libertad, no soportar esta violencia, hasta la vida y por demás. La inteligencia, San Silencio, tu voz, es el poder de los niños Si nos equivocamos esta vez, estamos listos Con la buena, con el carácter, si nos hemos de matar el reso Si nos equivocamos esta vez, estamos listos 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 Estudios, tu voz, a tu copyright, nos vamos bestimmt Queridiente lo demásBI MENDI После de Él Y el carnes ocupaba lo que es al Gracias por ver el video 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 Hey chicos Chau